Mi nombre es Gustavo López. Estoy casado con Dolores hace ocho años. Pedro es mi mejor amigo desde el colegio. Es prácticamente mi hermano. Y Pedro está de novio con Camila. Llevo 20 castings y nada. Estamos pésimos de lucas. Estamos muy, 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 muy. ¿Cómo lo has ayudado? No se me ocurre. Se me ocurrió una idea. ¿Por qué no se vienen a vivir con nosotros? Llegó tu padre. Saludos con la misma. Camila, me estoy bañando. Me veo. Mañana mismo le dices a tus amigos que se ubiquen. ¿Me gustaste? ¿Para qué casarse y declararse fidelidad y amor eterno? ¿Cómo va a ser que le vaya a prometer a una sola persona que nunca jamás en tu vida te va a fijar en otro que no sea él? Por lo menos prométele que hay que intentar no cagártelo tanto. Está bueno. Es normal. Aquí nadie se cagó a nadie. Ándate a la chucha, Pedro. Quiero que te vayas y de mi casa. ¿Entiendes? No soy hueona. No soy hueona. Me doy cuenta cómo se te cae la baba cuando la miré con esos chorcitos negros metidos en la raja. Súper buen amigo. La cagó. Salud por eso, hueón. El amigo Raya. ¿Te gustan los dolores? No. ¿Te gusta Pedro? No me gusta Pedro. No me gusta Pedro. No me gusta Pedro a mí. ¿Y tú le diste el primer beso? Yo te seguí el hueleón nomás para no dejarte pagando ahí. ¿Sabes qué va? Ándate a la chucha.